hola hola como estamos mi nombre es martín pereira desde aquí desde las vegas nevadas estamos aquí en este increíble evento del paysetter club 365 y solo quiero decirles que todo es posible cuando uno se lo propone gracias y espero verlos la próxima vez en este evento éxitos y bendiciones para todos